Buenos días, amados hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros y que estemos protegidos por él. Doy muchísimas gracias a mi Dios que me da este privilegio, esta oportunidad de hablar de su grandeza, de su poder, de su palabra y que somos voceros del Evangelio de Jesús. Muchísimas gracias a Dios y también a ustedes por recibirme en su hogar por este medio. En este momento, hermano, el domingo pasado yo estuve hablando con ustedes acerca de que se siente ser perdonado. ¿Qué hizo Dios con nuestro pecado? Cuando nos limpió, nos lavó, nos perdonó. ¿Qué hizo él con nuestro pecado? Ahora yo quiero hablar en el día de hoy. ¿Por qué el Señor Jesús, él, tiene el poder de perdonar nuestro pecado? ¿Por qué él puede lavar nuestro pecado? Porque él puede declararnos justo a cada uno de nosotros. Bueno, lo importante de esto es que fue él, fue él a quien Dios envió del cielo a morir por nosotros, a cumplir todos los requisitos que exigía a la ley para poder salvarnos a nosotros y declararnos justo y acto para entrar a la vida eterna. Hoy yo quiero comenzar, hermano, con una escritura que está en el libro de Isaías, que en ninguna otra parte de la Biblia va a encontrar algo tan específico de lo que Cristo hizo por nosotros. No hay nada, ni en el Nuevo Testamento, ni en ninguna parte de ningún libro de la Biblia. Existe algo tan claro, tan genial, tan maravilloso, como lo que dice Isaías 53 acerca de Jesús. Este profeta escribió esto 700 años antes de Jesús nacer, 700 años, pero fue el profeta que más habló de Cristo y de nuestra salvación. Vamos a leer en Isaías y vamos a ver algo maravilloso. Isaías comienza y dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Él hace esa pregunta porque él mismo predicó por muchos años, quizás 60 años, pero él no pudo convertir una sola persona. El pueblo de Israel estaba perdido completamente y aunque Dios lo llamaba al arrepentimiento, cada vez más perdido y a la deriva. Ahora, el verso 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que lo deseamos. Jesús nace como una raíz en tierra seca, en una sequedad espiritual, en una soledad espiritual retona alguien descendiente de David para salvarnos a cada uno de nosotros. Y en el verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, eso fue Jesús, varón de dolores, experimentado y en quebranto. Y como que escondimos de él el roto, fue menopreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestra enfermedad, sufrió nuestros colores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas, el herido fue por nuestras rebeliones, mordido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Él fue despreciado, desechado entre los hombres, experimentado en quebranto y menopreciado y no le estimamos. Pero él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él fue que llevó nuestro pecado. El herido fue por nuestras rebeliones. Ahora, quiero decirle a cada uno de ustedes que él fue que llevó en la cruz toda nuestra enfermedad. La enfermedad del pecado. Jesús dijo en una ocasión, cuando lo criticaron y estaba comiendo con algunas personas que eran pecadores y publicanos. ¿Cómo es que Jesús está comiendo con esta gente? Y Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Porque el pecado es una enfermedad. Marco 2.17 dijo Jesús eso. El pecado es una enfermedad. Y Cristo vino a sanar el pecado del alma, el pecado del espíritu, el pecado de nuestro cuerpo. Él vino a sanarlo. Y solo él lo puede hacer. Él fue que lo llevó en la cruz. Llevó nuestro pecado. Sufrió nuestros dolores. Fue azotado, herido y abatido. Él fue herido por nuestra rebelión y morido. Todos nosotros nos carriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el Señor Jesús, el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Yo quiero que vean lo que dice 1 Pedro 2.24. quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Y por su, y por cuya herida, fuisteis sanados. Él llevó nuestro pecado en su cuerpo. Él fue que llevó nuestro pecado. Por eso el Señor no puede declarar justo. El herido fue por nosotros. En 1 Pedro 1.18-20 dice, Sabiendo que fuiste recatado de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los potreros tiempos, por amor de vosotros. Fuimos recatados por la sangre de Cristo. Fuimos recatados porque él entregó su vida, no por dinero, no con dinero, sino con su preciosa sangre. Seguimos en el capítulo 53 y vamos a leer el verso 6. Por mucho tiempo, Jesús mantuvo silencio en la cruz, silencio, solo observando la crueldad y lo que él estaba pasando en la cruz por nosotros. Cuando ya estaba a punto de morir, fue que digo las últimas siete palabras, palabras importantes, porque ahí él perdonó a los que me estaban castigando, una cosa muy importante. Ese fue un golpe mortal para Satanás, que Jesús no se abrió y pudo perdonar a sus enemigos que le hicieron maldad. Él dijo, perdóname, que no saben lo que hacen. Esa es una cosa muy importante. Bien, hermano, este es un panorama extraordinario. Te invito a que lea Isaías 5. Con esta escritura, fue que se convirtió a aquel etiope, que iba en su carro, que Felipe fue el etiope. Él venía leyendo esta escritura y le preguntó a Felipe, ¿de quién dice Isaías? Entonces Felipe le dijo de quién era. Por eso él se bautizó. Cualquier persona que vea esta escritura y la lee, se va a confundir de corazón, porque Cristo sufrió por cada uno de nosotros y él llevó en la cruz nuestro pecado. Por eso él no puede llamar a ser bien, como vamos a ver en adelante. Yo quiero pasar, en Isaías 53, al capítulo 55 de Isaías, que no puedo dejarlo pasar por alto, estando aquí. Aquí, después de Isaías hablar de este panorama tan difícil, donde habla de la muerte de Cristo por nuestro pecado, Isaías, en el capítulo 55, 1 al 6, él comienza y dice, Vení a todos los que tienen, a los que no tienen dinero, vení comprar y comer, vení comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Haz todo. El Señor Jesús está llamando a todo. No importa, no importa la raza, no importa si es hombre, si es mujer, no importa el color, el idioma, a todos los que están tristes, a todos los que se encuentran insatisfechos, a todos los que se sienten que la vida lo ha golpeado y que no han encontrado satisfacción en este mundo. El Señor le dice, Vení a todos los sedientos. Es el único requisito, estar sediento del Señor, tener sed de Dios, tener deseo de la salvación, a todos los sedientos. Y Él le dice, Venir a las aguas, lo que tienen, dinero, venir comprar, comprar sin dinero, vino y leche. El Señor te invita, a tomar el agua de la vida. El Señor te invita, a comprar vino y leche. Tres bebidas, tisita. Agua, vino y leche. El agua te quita la sed, te hidrata. El vino te da el bosque y la leche te fortalece. Sin dinero y sin precio. Qué bueno. Vení a comprar sin dinero y sin precio. ¿Por qué gratis? Dice, ¿Por qué gastar el dinero en lo que no hay pan y vuestro trabajo en lo que no os hace? Oídme atentamente, comédme el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. a todas las personas que en este mundo están tristes, lejos de Dios, sin importar en qué condición tú estés en este momento. Si eres un borracho, si eres un drogadicto, si estás en una pandilla, si estás viviendo en este mundo una vida sin sentido, si no tienes rumbo fijo y estás desesperado, el Señor te invita y dice, a todos los sedientos venir a las aguas. A todos los sedientos venir a las aguas. Jesús en Juan 7.37 dice, y en el último y el gran día de la fiesta, Jesús se posó en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y vea. Si alguno tiene sed, venga a mí y vea. Jesús te está invitando a beber del agua de la vida para darte paz, perdón, felicidad, gozo. en Mateo 11.38 y 30. Jesús dice, vení a mí todos los que está y trabajados y cargados y yo le daré descanso. Todos los que está y trabajados y cargados, vengan al Señor. Los que no tienen paz, dice, lleva mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera me caigo. Aquí lo importante el Señor dice, vení a mí igual que Isaías, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo voy a darle descanso. Eso dice el Señor. Vamos al verso 3 de Isaías 55. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Escuche la palabra de Dios y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno la misericordia firme de David. He aquí yo le di por testigo a los pueblos y por gestos y por maestros a las naciones. Eso es una persona que se entrega a Jesús, su maestro para las naciones. En el verso 6 dice, buscar a Jehová mientras lo pueda encontrar. Llámalo que está siempre siempre. Esta es una gran cosa y extraordinaria. El Señor dice, vení a mí buscar a Dios mientras lo pueda hallar. y llama a lo que está siempre cerca. Es un maravilloso que tú estás cansado, tú estás triste, estás angustiado, pero el que te puede ayudar siempre está cerca de ti. Él solamente quiere que tú lo llames y Él te va a responder. Venga las aguas a tu mano, satisface tu vida, llena tu alma y a tu alma no andará más y tu vida no andará más en este mundo insatisfecho porque Él te da el gozo de la vida por medio del Espíritu Santo. Tú vas a ser una persona diferente si le entregas su vida al Señor. El Señor llama a todo como dijo Pablo a los romanos. Pablo dijo a los romanos en el capítulo 1, 14 y 16 a griego y a no griego, a sabio y no sabio soy deudor. Tengo una deuda con todas las personas de la tierra y Él dice en el verso 16 porque no me avergüenzo del Evangelio porque poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. el Señor lo que necesita es que crea en Él al judío primero y también al griego a todo a toda la raza del mundo. Cristo vino y murió por los ocho mil millones de personas que hay en este momento en el planeta. Por ello murió Jesús. No importa donde estén ubicados en este planeta por todo Cristo vino a morir. Hay un solo requisito que el Señor exige que crea en Él y que le dé a Él su corazón. Él herido fue por nuestro pecado. Él llevó nuestro pecado en la cruz y ahora Él tiene derecho de invitarte a venir porque Él pagó la cuenta nuestra cuenta. El que invita paga y Cristo invita porque Él pagó la cuenta. Por eso tú puedes venir libremente al Señor. Voy a no voy a salir de Isaías todavía. Voy a quedarme aquí un momentito más. Jesús aquí Isaías escribe otra vez de Jesús en el capítulo 61 de Isaías aquí hay algo maravilloso que le escribe y dice Isaías el Espíritu de Jehová el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar la buena nueva a los abatidos eso dijo Jesús la buena nueva a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a eso vino Jesús al mundo a vendar a los quebrantados de corazón a publicar la libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel escucha Jesús dijo claramente si el Hijo lo libertario será verdaderamente libre si el Hijo o libertare será verdaderamente libre esto es maravilloso el vino a ayudar a los quebrantados a vendar las heridas a publicar libertad a abrir la puerta de la cárcel todo el que está sin Jesús y que está en pecado está preso está secuestrado por Satanás pero Cristo vino a abrir la puerta de la cárcel porque él solamente la puede abrir él solamente te puede libertar nadie más lo puede hacer seguimos en el verso 2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a eso vino el Señor el verso 3 dice a ordenar que a los afligidos de Sion se le dé gloria el lugar de ceniza oleo de gozo el lugar de luto manto de alegría el lugar de un espíritu angustiado y seré llamado árboles de justicia plantido de Jehová para gloria suya extraordinario esta misma palabra la dijo Jesús en Lucas Lucas 4 18 el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buena a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a progonar libertad a los cautivos a visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos si nosotros entendiéramos eso muchas veces lo mismo cristiano no entendemos eso a que vino Jesús a la tierra no lo entendemos no lo entendemos Jesús Jesús el mismo Jesús el mismo el mismo porque Dios lo envió a libertarnos fue Dios que lo envió es un plan de Dios de su Hijo y del Espíritu Santo los tres trabajaron aquí quien fue quien engendró a Jesús así le dijo claramente le dijo el ángel lo que hay en María del Espíritu Santo es lo que hay en ella del Espíritu Santo es fue el Espíritu Santo que puso el esperma en María para que naciera Jesús y Jesús vino a salvar la humanidad por eso dice Juan 316 porque de tal manera murió al mundo que dio a su hijo un ingento para que todo aquel que no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él ese es el único objetivo de Cristo venía a la tierra él no vino a condenar el mundo él vino él vino a predicar las buenas nuevas a los pobres a sanar a los quebrantados de corazón a darle gozo a alegría a progonar nivel de taja a los cautivos a visitar a los ciegos y a poner libertad a los suprimidos el que yo liberto será verdaderamente libre otra vez porque él vino a libertad a todo el mundo y esto fue un plan divino esto fue hecho en el cielo por el Señor eso fue acordado entre ellos él dijo yo voy a enviar a mi hijo a salvar la humanidad ya no tenía escapatoria ya había una sentencia de condenación sobre nosotros Dios se compadeció de nosotros y entregó su propio hijo por gente como nosotros mala y perversa en pecado de espalda a Dios sin embargo él murió por nosotros eso es grandioso quiero que sepan todo lo que hemos leído en Isaías 53 55 61 es digno de escucharlo y aquí está Jeremia dijo una cosa no importa lo que tú quieras hacer para ser salvo o para limpiar tu pecado no habrá manera alguna de que tú limpies tu pecado no hay manera solo la sangre de Cristo lo limpia de pecado solo él no puede hacer no importa lo que quieras hacer absolutamente no hay nada Jeremia dijo Jeremia dijo nuestro pecado nuestro pecado en Zacarías capítulo 13 verso 1 dice en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia Cristo es el manantial abierto el que se está esperando y el que quiere lavar tu pecado en Zacarías capítulo 14 8 dice y habrá un manantial abierto en verano en invierno en verano e invierno para limpiar nuestro pecado el Señor todopoderoso el Señor todopoderoso quiere perdonar nuestro pecado por eso primera de Juan 4 16 dice a nosotros y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero yo no amé a Él primero Él me amó a mí primero Él fue quien me llamó a mí Él me buscó a mí y te buscó a ti y está esperando a todos los sedientes que vengan a Él que Él le va a perdonar mira cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él ese es el gran amor que Dios nos ha dado de que seamos llamado hijos de Dios primera de Juan 3 1 y el verso 2 y 3 dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal y como Él es y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica como Él también es puro la misericordia de Dios es grande grande escúchame esto escúchame esto en segunda de Pedro 3 9 dice el Señor no tarda su promesa como algunos tienen portalanza sino que Él es paciente para con nosotros porque el Señor Jesús no ha venido porque Él es paciente con nosotros Él está esperando que la iglesia esté lista y Él está esperando que todos los que están en el mundo vengan a Él y laven su pecado y beban del agua de la vida y sean libertados Él lo está esperando no importa qué pecado tú has cometido no importa donde tú estés pero Él dice que Él es paciente no queriendo que nadie se pierda sino que todos lleguen al arrepentimiento tú que me escuchas hoy te estás esperando el Señor y el Espíritu de Dios te está tocando y quieres que venga Él sino que todo se arrepiente voy a leer dos versos más para terminar que hablan de la misericordia de Dios porque tú Señor el Salmo 86 porque tú Señor eres bueno perdonador y grande y misericordia para todo lo que te invocan wow el Señor es bueno perdonador grande y misericordia para todo lo que te invocan verso 15 ma tu Señor Dios misericordioso y clemente lento para la ira y grande y misericordia y verdad porque el Señor no ha venido porque tiene misericordia de nosotros algo increíble lo que Dios ha hecho con nosotros que un mundo lleno de maldad peor del de Sodoma y Gomorra peor que en Génesis capítulo 6 el Señor todavía nos está llamando y teniendo misericordia de nosotros este mundo que vivimos está aquí quieto ¿sabe por qué? por los cristianos que hay en el mundo por la gente que se ha justificado por la sangre de Cristo está este mundo en pie si no ya aquí ha sido consumido el fuego como va a ser consumido el fuego pero el Señor todavía tiene misericordia y está esperando pero no podemos esperar más ya llegó el momento de entregarnos a Él ya llegó el momento de buscarle cuánta misericordia tiene el Señor con este mundo el mundo está perdido de espalda a Dios y ahora es el momento Él es lento para la ira y grande misericordia por eso Él no ha venido te está esperando que Dios te bendiga que Dios te guarde y que el Espíritu Santo de Dios toque tu vida Amén 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 Amén